Bueno, alertados más bien y alarmados por el aumento en la estadística que está presentando el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, nos hemos dado cuenta de que la oferta institucional que se está presentando está siendo insuficiente, no estamos diciendo que no están haciendo, está siendo insuficiente para el tamaño de la problemática. Solamente en el año 2012 se presentaron 342 casos, esto nos evidencia un aumento del 65% con respecto al año inmediatamente anterior. Al corrido de este año, según los datos que nos muestra Medicina Legal, en enero y febrero ya van 77 casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Si seguimos con esa tendencia, vamos a llegar a 500, ojalá y eso no ocurra y vamos a superar la media nacional. Esa es la alerta que queremos encender, sobre eso es lo que nosotros queremos trabajar. ¿Y prácticamente qué se puede hacer ahora, además de encender las alarmas? Bueno, nosotros hemos planteado el debate en dos líneas interesantes, una es la prevención, que es la más importante, y otra es la atención. En cuanto a la prevención, tienen que articularse ahí acciones de la Secretaría de Salud, acciones del ICBF, acciones importantísimas del sector educativo, porque a los maestros les corresponde, primero, la detención temprana de este fragelo, y segundo, la obligación de denunciar. Y deben estar en la capacidad para hacerlo, y lógicamente el papel indispensable e importante que cumplen las familias y la comunidad en general. ¿Por qué fue interpuesta esta propuesta? Bueno, el debate va hacia la construcción de la problemática que hay del abuso sexual infantil. Hemos venido participando desde el año pasado en la investigación ardua, y hemos encontrado que hay una inoperancia en el marco de ley 1146-2007, donde debió crearse un comité intersectorial que alimentara y que actuara en la prevención del abuso sexual. Hoy encontramos que después de cinco años es que apenas se va a gestar el comité, y no con unas acciones debidamente alineadas, y que encontramos que durante estos cinco años no se hizo la prevención. Prueba de eso es el incremento de un 65% de abuso en niños y niñas del municipio de Valledupar, llegando a una cifra escandalosa de 374 casos, que superaron la media nacional en estos momentos en el municipio de Valledupar. ¿Quiénes conforman ese comité? El comité está integrado por el ICBF, por la personería, por la procuraduría delegada, por el defensor delegado, por las secretarías de salud municipal y departamental, por las comisarías, los jueces, el juez promiscuo de familia, y otras actores y otras acciones que hacen parte de la sociedad civil, como facultades de psicología y psiquiatría, y facultades de sociología. Indiscutiblemente, esto es un proceso de montar todo ese sistema. ¿Cómo piensa el Consejo llevar a final término esto que hoy empieza? No, esperemos, esperemos que el debate de hoy sea constructivo, y que verdaderamente este comité active realidades de prevención. Además, hacemos un llamado a la Administración Municipal, porque necesitamos de los recursos que sean de manera importante, que se le inyecte recursos a esta problemática, porque entendemos que es el futuro de Bayupar que está en juego. En la medida en que haya más niños abusados, van a haber más pedofílicos, y teniendo la base que los niños son el futuro de un país, de una ciudad, y por eso requerimos que la Administración Municipal haga presencia, y haga lo pertinente, y destine los recursos que hoy se necesitan para esta problemática, que, repito e insisto, está en unos niveles desenfrenados. ¿Cuántos serían los recursos, más o menos, que este comité debería tener? Bueno, eso está enmarcado según las necesidades, según los estudios epidemiológicos que pueda presentar la Secretaría de Salud Municipal y Departamental. Dependiendo de ese estudio epidemiológico, es donde el Ministerio de Protección Social, el alcalde y todos los docentes pueden canalizar los recursos de ese diagnóstico real propio que va a permitir que se inyecten los recursos necesarios para la prevención de estos recursos.